El sonido de la lluvia resuena, alejando toda la tristeza Y la guerra más sin fin en el presente desde el cielo No necesito ya más recuerdos y hagan más heridas a mi corazón No more September rain, no more September rain Siempre decidiéndote quedarte a mi lado Cuando eso nunca fue algo necesario Para expresarte con mucha claridez Y me pregunto si es que nos llevamos bien Si tan solo no hubiese preocupado Pero por qué Solo pudo preguntar a la mara No sabía que pensar De todo nuestro cuberdos Que me trajo el principio de este verano Que desaparecía poco a poco Y así otra estación como esta se fue El dedo sobre la costa nos ilumina pero las luces no se van La lluvia cae con cuenta con las lágrimas que hay dentro de mí Este verano fue divertido Ojalá continúase para siempre But now September rain But now September rain But now September rain Si encuentras podres sonre ir a ver El principio del verano iluminando de rayo no descuenta a ti y peleando en junio Cuando el verano termine todo desaparece ¿Cómo es doloroso? Si la lluvia no es doloroso Si la lluvia no me siento sola El sonido de la lluvia resuena, alejando toda la tristeza Y la guerra más sin fin en el presente desde el cielo No necesito ya más recuerdos, que hagan más heridas a mi corazón No more September rain No more September rain No quiero ser el agosto, me ilumina, pero las nubes no se van La lluvia cae con fuerza como las lágrimas que hay dentro de mí Este verano fue divertido, ojalá continúase para siempre But no September rain But no September rain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!